Gracias presidente, solo una cosa, miren, bueno aquí va apareciendo el diputado Correa, pero cuando fue la votación no sé si él estaba en su curulo o no, segurito, porque yo la impresión... Perdón, perdón diputado, debería de hacia acá... Perdón, disculpe presidente, tiene razón, es que surgió la duda si él votó o no, ¿verdad? Esa es la pregunta. Bueno, pues gracias presidente. Lectura.